Muy buenos días, estimados televidentes de la televisora Romulo Horta TV, educativa y divertida. Hoy les hablaremos acerca de la situación actual que se vive con la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019. Sin embargo, nos referiremos a casos históricos respecto a otras pandemias ocurridas hace varios siglos. Como fue, por ejemplo, la pandemia de la peste bubónica que estalló en Francia, concretamente en el puerto de Marsella en 1720. Cuando el 25 de mayo de ese año arribó a ese puerto francés el buque Gran San Antonio, que había zarpado del puerto sirio de Zahida el 30 de enero de 1720, cuando estaba en Siria, en pleno apogeo, la epidemia de peste bubónica. En primer lugar, digamos que una epidemia consiste en una situación en la cual el número de casos que se presentan, es decir, el número de enfermos que ocurre, supera el número de casos esperados. De manera tal que cuando lo esperado es que no ocurra ningún caso de enfermedad, basta y sobra con que suceda uno solo para que hablemos de una epidemia. Ahora bien, las epidemias pueden derivar hacia una situación endémica o hacia una situación pandémica. Endémica es cuando una epidemia se concentra en una determinada zona geográfica durante mucho tiempo, mientras que una pandemia es cuando una epidemia se propaga a través de diversos países e inclusive distintos continentes. Más de un continente, más de un país, entonces estaríamos hablando de pandemia. El profesor Virabén del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia refiere que durante la travesía del barco sirio murieron siete marineros y esas muertes fueron atribuidas a la mala alimentación y a la falta de higiene en el barco. Al llegar a Marsella, las autoridades sanitarias decidieron confiscar la mercancía que venía a bordo y pusieron en cuarentena durante quince días a los ocho pasajeros y la tripulación en un lazareto de una isla que estaba ubicada en el medio del puerto de Marsella. Sin embargo, los hechos posteriores revelan que dichas autoridades sanitarias francesas no tenían conocimiento de calidad respecto al tratamiento epidemiológico ni demográfico requerido para enfrentar exitosamente esa epidemia de peste bubónica que estaba emergiendo en Marsella. El 14 de junio, los pasajeros del barco sirio obtuvieron permiso para desembarcar, uno de los cuales se marchó a París. También los marineros recibieron ese permiso y se pusieron en contacto con ciudadanos marselleses a quienes les vendieron de contrabando varias piezas de tela. Muy pronto se enfermaron las personas que transportaron las telas que habían sido confiscadas por las autoridades sanitarias. También se enfermaron varios marineros. Este grupo de enfermos fue ingresado en hospitales de la zona en los cuales todos murieron. Las personas que habían adquirido las telas y sus familiares presentaron síntomas de la enfermedad. El 22 de julio se declararon nuevos casos. El 23 de julio murieron 14 personas. Y luego de algunos días de reducción del número de casos, el 29 de julio aumentó repentinamente el número de defunciones. El Parlamento Regional proscribió la ciudad de Marsella y la Cámara de Comercio prohibió todo comercio entre la ciudad y la provincia. Pero ya era tarde para detener la epidemia, pues habían escapado de la ciudad casi 10.000 habitantes antes de que fuese acordonado el puerto de Marsella. Y entre agosto de 1720 y septiembre de 1721, la peste se había extendido por otras zonas de la Provenza francesa, llegando hasta Viñón y Toulon. Luego de dos años causando estragos, la peste finalizó en agosto de 1722. Para el 31 de agosto de ese año, solo en Provenza se habían registrado 94.184 casos de peste bubónica, de los cuales 89.119 enfermos habían fallecido. Es decir, la tasa de morbi letalidad fue igual al 95%. Esto significa entonces que por cada 100 enfermos de peste bubónica murieron 95%. Ahora hablemos de un caso venezolano que también nos muestra cómo el no acatamiento, el no respeto, el no cumplimiento por parte de la población, de las medidas sanitarias que se recomiendan para las epidemias, genera problemas que pueden ser evitados si la población es previamente y de manera sistemática y continua orientada por los centros de salud ubicados en las propias comunidades, en los barrios, en las urbanizaciones, es decir, cercanamente a los ciudadanos. Informa el doctor Federico Arteta en su historia de la medicina en la Venezuela colonial que en 1693 la epidemia de viruela llegó a Caracas como consecuencia de que un esclavo enfermo de viruela fue sacado por su dueño del degredo ubicado hacia la zona de Macarajo y lo llevó para Caracas. Pero en Caracas este enfermo de viruela fue hospitalizado en el hospital de San Lázaro, lugar desde el cual la viruela se propagó por toda la capital de Venezuela. Un degredo en idioma portugués es un lugar de destierro. En Venezuela es un lugar en el cual son confinados los enfermos de una enfermedad contagiosa. Los degredos eran inhumanos centros de depósitos de enfermos contagiosos que según el gobernador Bravo de Anaya en su planteamiento ante el Cabildo de Caracas en enero de 1693 señaló que daba lástima dejar a los enfermos de viruela en ese degredo de Macarajo porque quedaban desamparados sin asistencia médica ni alimentos ni medicinas. Eso ocurrió hace un poco más de tres siglos en la Venezuela colonial pero sigue teniendo mucha vigencia la enseñanza que nos dan esas situaciones epidémicas como la que hemos referido para el caso de Marsella y como el que hemos mencionado para el caso de Caracas. Ante una situación de epidemia la gente tiende a escapar en estampida de las zonas en las cuales ella sucede en lugar de tranquilizarse y cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. esa escapada desordenada por parte de las personas que habitan en zonas declaradas en epidemia es contraproducente y va totalmente en contra de lo que es el objetivo de la cuarentena. una cuarentena tiene por objetivo por propósito evitar la propagación de la enfermedad. Ahora bien si la gente escapa de las zonas epidémicas hacia otros lugares indudablemente anula el efecto deseado con las medidas de aislamiento con las medidas de la cuarentena porque lleva hacia otras zonas geográficas la enfermedad y termina contagiando a grandes cantidades de población con todas las consecuencias sociales económicas familiares y culturales que la propagación de las epidemias ocasionan. Muchas gracias por su atención y pronto estaremos nuevamente en nuestro programa promoción de salud a través de Rómulo Horta TV. En la producción dirección y emisión del programa estuvo vuestro amigo Rómulo Horta profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Rómulo Horta TV. Rómulo Horta TV. Rómulo Horta TV.